Hola, estoy viendo aquí los trabajos que me enviaron. Descargué algunos que me entregaron el archivo de Maya, pero no todos lo están haciendo. Ok, aquí el principal problema que tiene es que no puede levantarse en cámara lenta. A ver, traten de hacer esto. Estás sentado y luego tienes un segundo. A ver, traten de hacer un segundo así en esta posición en el aire. No se puede. Ahora, en dos segundos se está levantando. No es posible, por favor, revisen la videoreferencia. Recuerden que esto vale la tercera parte, la videoreferencia y sobre todo la planeación. Vale lo mismo que este video. Y si esto no está de acuerdo al video, pues no va a tener valor en realidad. Entonces, no les pido las planeaciones ni las videoreferencias. Pues, nada más por dejarles más trabajo. Se las hago para que esto esté bien y les cueste menos trabajo hacerlo. Esto tiene que llegar más rápido arriba. Ahora, el problema aquí es cómo ajusto todo sin tener que reacomodar todas las cosas. Porque aquí esto debería de estar. Ese es otro error que lo pongan que se está levantando en línea recta hacia arriba. No se levanta en línea recta hacia arriba. Si nos vamos aquí en Animation, le damos clic. Aquí estamos viendo esta curva. Así. La otra cosa que le falta a esto es estos controles de la espalda. Aprieto la tecla E y lo voy a rotar en un solo eje. Esto tiene más sentido. Pero no que esto tarde tanto tiempo en levantarse. Esto debería haber llegado aquí. Está sentado. Ok. Esto está fuera de tiempo. Debería de estar antes. Más o menos por aquí. La otra es la cadera. Si están sentados y nada más con que muevan el tronco hacia adelante, la cadera automáticamente va a hacer esto. Ese es lo que no tiene aquí. Como les decía, hay muchas cosas del cuerpo que no vamos a ver que están ocurriendo. Pero aquí lo está haciendo en un tiempo muy corto. Puedo irme al botón derecho en Keys. Pueden sacar la ventana y ponerle Remove in between. Aquí se va corriendo todo este espacio. Esto tiene más sentido. Aquí la espalda. Selecciono todos. Aquí se va enderezando. Obviamente este ya no va. El burra listo. Y la otra es volver a rotar esto. Y este ya debería de estar por aquí. Delete. Cut. Lo pegamos por aquí. Así es más rápido. Vamos a ver. Esta es la parte más rápida del movimiento. Y obviamente pues ahora habría que ajustarle los brazos. Para que cuando va aquí. Stop. En este. El antebrazo. Puede ser el brazo incluso va. Hacia atrás. Y el antebrazo. Y el antebrazo. Ok. Está demasiado atrás. Por aquí quedaría mejor. Vamos con el otro. Vamos con el otro. Esta ventana. Y otra vez tenemos. Ok. Este se ve mejor. El panel es perspectiva. Para poderlo. Opa. Vamos a poderlo de frente. Lo que se ve poco raro son las manos que no se mueven. En algún momento. Instintivamente cerramos los puños. Algo hacemos. Ahora vamos a ver aquí. Controles. 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 Aquí están. Puede ser que tenemos las manos sobre las piernas. Las tenemos así. Ok. Cuando cerramos. Esto casi no se va a notar. pero pueden hacer la prueba cuando estén sentados, podemos dejar la posición de este brazo igual por aquí, hay que estar revisando la videoreferencia, voy a dejar mi ventana de pesta afuera, y esta la vamos a cerrar así, y aquí estaría ya atravesando el pie, ok, ahí ya tiene un movimiento muy sutil, lo voy a hacer en este brazo a partir del hombro, copio esta posición, la voy a dejar unos 8 fotogramas, para que en esta también lo vamos a rotar hacia adentro, y ligeramente hacia arriba, ahí da el talón, igual, vamos a hacerle lo mismo, le tiene aquí movimiento en las manos, a veces cuando tenemos las manos abajo, lo pueden hacer, si están sentados bajan la mano, y van a notar que la mano tiende a descansar, tendrían que hacer esto, es decir, abrir los dedos, y cuando hacemos la fuerza aquí, tenemos que cerrar un poco los puños, más el grip, créanme que ese movimiento se va a notar de los dedos, y se ve muy bien, abre y cerrar los dedos, y aquí les voy a abrir, y a veces hay un cierto overlap aquí en los hombros, es decir, si el hombro va hacia acá, cuando la mano viene hacia abajo, la podemos rotar un poquito hacia arriba, igual esta, un poquito hacia arriba, sigue bajando, la rotamos otro poquito más, y ahora notamos que las manos se ven mejor, se siente como más claro el empuje, ok, bueno, no revisé la planeación, aquí no sé si el ojo está mirando siempre al punto, ok, muy bien, aparte pueden agregarle, toman este, apretó la tecla Q, o esta herramienta, le doy clic aquí, con Shift, clic en este, y aquí en, podemos hacer un parpadeo en esta parte, para revisar en el video, ver si alcanzan a verlo, y le podemos poner aquí, que lo esté abierto, vamos a poner en el 22, presiono la tecla S, y aquí en el 22, y aquí, voy a dejar una marca aquí, entonces lo va a mantener abierto aquí, cerrado acá, ok, para evitar eso, podemos irnos al 18, y ponerle aquí 0, le damos un enter, entonces el ojo está abierto, aquí está cerrado, va a quedar, cerrado, porque aquí el ojo, está en, en el, 5,8, le ponemos 0, ya está abierto, y aquí le podemos poner también 0, entonces, 27, el último, tiene 0, el ojo está abierto, aquí, lo cierra rápidamente, y puede ser que aquí al final, queremos, darle otro, parpadeo, le voy a poner aquí, 80, y, le voy a poner aquí, creo que es 1, para que esté completamente cerrado, en el 68, le ponemos 0 otra vez, y ya, cerró los ojos, recuerden es, seleccionar, este control, y este otro, para que, con un solo valor aquí, estemos modificándoles los ojos, bien, vamos por el que sigue, ok, este mensaje, no importa, lo que importa, es cuando esto se pone de color rojo, y me dice, que es MB, y no lo puede salvar, como MB, lo cambiamos a, MA, desde aquí, en la parte de abajo, este es MB, ese señal, cancelar, vamos a, ir el siguiente, ok, aquí de entrada, está bajando demasiado la cabeza, y luego la sube, demasiado, rápido, ok, está muy bien, aquí le puso las manos, pero, el problema aquí, con las manos, es que se patinan, y, vamos a ver, los pies, un panel fotográfico, encontramos un front, ok, los pies no se despegaron, más que pasó el peso, hacia adelante, ok, aquí todo este movimiento, de las manos, que gira aquí, gira acá, y, vamos a ver, desde donde tiene, ok, está rotando, desde el antebrazo, y desde la muñeca, a veces puede servir, por ejemplo, si aquí cambió, esta rotación, y luego esta otra, simplemente borra, botón derecho, borra el punto, y ya no se nota, tanto, tantos puntos, clavos, vamos a ver, si borramos este, ok, tal vez solo tendríamos, que ajustar, con la letra E, el punto de rotación, pero como a la mitad, y, procurar no mover, tantos controles, ok, ahí se nota mejor, la mano, no parece, que se esté despegando, puede tomar las ventanitas, las que quieran flotando, y las pueden poner, cerca de esto, y así ven que, la mano no se mueva, tanto, abajo de esta línea, entrando y saliendo, de este espacio, y se ve bien, lo mismo va para la que tenemos aquí, ok, aquí ya giró demasiado la mano, entonces, vamos a borrar, ese botón derecho, delete, igual aquí está, creo que es también del antebrazo, todo este movimiento, vamos a ver, si borramos, un punto, que pasa, ok, a veces, pueden hacer esto, borrar puntos claves, que teníamos, aquí se mete en la mano, pero, podríamos corregir, ok, ya vi que el antebrazo, no se mueve tanto, ponemos esto como requisito, es decir, no está haciendo esto, bajando, entrando, moviéndose para allá, y para acá, Z, sino que, podemos corregir, a partir de la muñeca, vamos a ver, ok, aquí se mete la mano, aquí está bien, entonces, voy a cortar la mano, aquí con mi ventana, hacia acá, aquí se giró, lo voy a borrar, vamos a ver cómo queda, ok, creo que está mejor, no sé si realmente, cierren tanto, los brazos, este rebote, de aquí, no me parece, que esté bien, veamos, lo tenemos aquí, y luego, lo tenemos, casi en el centro, y luego, se vuelve a abrir, casi a la misma línea, que teníamos, sobre esa, en la parte de arriba, aquí, este que está en medio, pues vean, el espacio tan pequeño, que tiene aquí, esto viene desde acá, aquí está, vamos a quitárselo, a ver qué pasa, ok, también viene desde acá, debe ser este punto, delete, ok, fue muy rápido, más rápido que yo, en play, este me ganó, ok, ok, vamos a ver, si volgamos, este punto clave, exacto, ok, te ve mejor, que la mano, simplemente, siga al cuerpo, igual que el brazo, aquí, obviamente, está conectado, y de aquí, es este punto, delete, vamos a ver, delete, podemos simplemente, acercarlo más, ok, sin cerrar las manos, al centro, bien, aquí se nota más, la presión de las manos, en las piernas, aquí, ok, cuando, en doble clic, voy a borrar este, para no tener, puntos claves, tan cerca, uno del otro, ok, ahí creo que se ve mejor, ok, muy bien, aquí lo que hizo, con los pies, vamos a ir a perspectiva, ok, pero igual, le ve el mismo problema, de que tarda, demasiado tiempo, en subir, aquí tenemos, que subió, en 17, fotogramas, este movimiento, de aquí, es muy rápido, tal vez, podría llegar, más arriba, vamos a ver, con pestaña de animation, este botón de aquí, ok, tiene una buena curva, aquí, una curva, eh, que está muy bien, solo, tal vez yo pensaría, igual, botón derecho, aquí, es la otra parte, como hago, para ajustar, todas estas cosas, sin que se desfase, es decir, si yo borro, voy a hacerlo aquí, keys, y le vamos a poner, remove in between, recuerden que se aprieta, en la gel, y el gel, ya repite el último comando, ok, y luego aquí, otra vez, T, para que llegue, más rápido arriba, y luego, todo lo demás, ya me quedó, despasado, vamos a ponerle play, ok, se levanta ahora, demasiado rápido, pero lo hice intencionalmente, voy a apretar, Z, 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 y voy a dejar los espacios, como los tenía aquí, bien, si todo, esto ya está bien, entonces, lo que puedo hacer, aprieto este botón, selecciono este, luego, shift, sé que el otro control, que animé, es este, luego este, luego este, me voy con el lado contrario, este, este de aquí, este de acá, y, ahora no veo, el de la mano, ok, en qué momento, se perdió por aquí, no lo sé, no apreté, hasta donde, recuerdo, borrar nada, ok, esto de aquí, es bastante grave, que esté rotándose, esta articulación, ahí ya le dio, se desprendió del antebrazo, y sigue dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, aquí, los controles de, aquí, miren, ya va en 75, es decir, roté cosas, sin darme cuenta, y eso también puede, afectar, el resultado final, bueno, ya tengo seleccionada, esta parte, ahora voy a seleccionar, esta otra, estoy apretando, shift, esta de aquí, esta de acá, mi cadera, y, ok, aquí vamos a tener, un problema para hacer esto, porque ahora no veo, en qué parte, quedó esto aquí, bueno, le voy a poner, remove in between, remove in between, y, aquí, aquí hay, unos pequeños brincos ahora, pero, esto de las manos, borré aquí, un punto clave de esto, pero, de esta manera, podría quitarle, e in between, a todo lo que ya está animado, para no tener, que corregirlo, en la parte de, arriba, vamos a ponerle a play, ok, se ve mejor ahí, con más fuerza, el caminado, a lo mejor, a veces es posible, que en la referencia, esté bien, pero, recordemos, si esto no tiene, el nivel de atracción, de un ser humano, el cerebro, lo lee más rápido, y si se empieza, a mover, despacio, 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 bueno, pues esto es, aburrido, para el cerebro, y si, aquí fue el movimiento, de los antebrazos, vamos a seleccionarlo, ok, vamos a ver el hombro, más en el hombro, está aquí, al contrario, ok, voy a quitarle, el movimiento que le hice, y por eso, antes de, animar todo, por favor, revisen, la cadera, los pies, antes de ajustar todo, aquí también, veo que el otro control, que se perdió, es el cuello, y también la cabeza, si no tengo eso, pues como puedo, ver, quiero rotar, simplemente esto, a lo que se ha vinculado, el cuello, y ya no me deja, lo que puedo hacer, es tomar este de arriba, y a lo mejor, liberar un poquito, el kilit, ok, en esta pose, liberarlo, ajustar un poquito, para que no se note, tan abajo, ahí ya no se nota tanto, porque el tronco, está más abajo, casi en línea con esto, ok, vamos a, salvar esto, vamos a ver esto, vamos a ver esto, ok, aquí, vamos a ver los controles, cuando levantamos los pies, casi siempre, no los, abastramos, o, podemos mejorar este, un poquito, porque se tarda mucho tiempo, anticipar, entonces, vamos a ver, que podríamos hacer, podríamos tomar los puntos de esto, copiarlos, y ponerlos como por aquí, vamos a ver, paste, ah, ya lo tenía abierto, paste, entonces, de aquí a acá no se van a mover, eh, vamos a ponerlo por aquí, paste, y lo que vamos a hacer, es a subirlo, pero no, aquí, Z, Z, aquí, ok, creo que tarda mucho tiempo, en hacer esto, son, casi dos segundos, nada más en mover los pies, a veces pensamos que un segundo, es demasiado tiempo, bueno, no en animación, por eso tenemos que dividirlos, cada segundo, en 24 unidades, individuales, donde ocurre, movimiento, y aquí, normalmente, no terminar hasta arriba esto, con las piernas tan rectas, que tengan siempre mucho cuidado, a mí me llega a ocurrir, con mucha prefeza, no me, no tomo la precaución, de tener el punto aquí, y esta cadera necesita estar un poquito más, hacia acá, para que no se quede atrás, lo mismo que expliqué, procuren cerrar los puños, en algún momento, por ejemplo, del esfuerzo, aquí, podríamos cerrar un poco los puños, revisen su video referencia, por favor, para eso se las pedí, para eso las hacemos, y no se nota, tanto aquí, recuerden, en esta parte, que es el, digamos, paloncito, pues, acentuamos con subir el antebrazo, otra vez, no, 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 puedo subir de aquí a acá, o, esto va acompañado, obviamente, con un movimiento del hombro, un poquito hacia adelante, la mano cerrada, como este, copy, y el face, acá, y acá, vamos a poner nuestra mano abierta, para sentir como el palón un poquito, y aquí, bueno, pues, ya no tendría caso, seguir moviendo los brazos, pero, si lo queremos hacer, recuerden, eh, pues, no detenerlo, y bueno, este vídeo terminaré aquí, ok, bien, vamos a ver aquí de lado, un poquito, no, no, no tan cerrado, el puño, no tan arriba, Y el control aquí de... ¡Aleluya! ¡Toma! ¡Aleluya! ¡Bien! En sobre el último... Ok, bueno, esto es casi imposible de hacer. Vamos a revisar los controles. Y nuevamente es el timing. ¿Se acuerdan que hoy les dije el timing? Tal es el principal principio de animación, porque a eso le acompaña que si tiene arcos, entradas lentas, salidas lentas, sino el tiempo que tarda en moverse algo de manera coherente y con una intención definida. Aquí al contrario, los pies deberían de estar... Falarse hacia atrás. ¿Por qué? Porque el punto de apoyo está aquí. En vez de moverlos hacia adelante, pensaría que deberían de estar. Si están aquí, me voy a levantar... Estoy sentado así con la espalda pegada en el respaldo, pues no los muevo nunca hacia adelante. Hay que ver la posición de la silla, la altura de la silla, el tamaño de la silla, de la video referencia. Pero esto, la física del movimiento me dice que se mueven hacia atrás, no hacia adelante. Exacto aquí. Y mi cadera aquí. Entonces estaría por acá. Y que no estén tan rectas las piernas. Sino, literalmente, dos lados. Ok, aquí no puedes levantarte y tener así. La cadera sí se puede, pero hay muchísima tensión en las piernas. Y el cuerpo automáticamente compensa esto. Ahora, esto de aquí, bueno, pues bien, está demasiado marcado el arco hacia atrás. En esta parte. Ok, delete. Delete. En pleno aire, torcer la espalda. Traten de hacerlo. Aquí, otra vez delete. Y aquí nuestra cadera, la E, ya estaría rotando para ajustar el cuerpo en la posición. Ok, y aquí estar patinando la cadera, pues por el peso del cuerpo no se puede hacer eso. Ok. Entonces, vamos a poner copy. Eh, otra vez. Me llamamos. Ok. Playblast es muy rápido. Ok, entonces, si me voy a levantar, eh, no empiezo como anticipando tanto. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Delete. Delete. En esta parte, el peso del cuerpo está todavía en la silla. Y, entonces, vamos a ver. Voy a poner esto. Copy. Paste. Ok. Y aquí, no te preocupas, si es en copy paste, porque no se copió Y. Es decir, este valor de aquí. Esto tiene más sentido. Tal vez aquí es más rápido. Claro que es un solo movimiento. Voy a aceptar más. O. Sí. Ok. 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 Entonces, esto me deja demasiado tiempo de anticipación, antes de que el cuerpo se levante. Así que todo esto es muchísimo. Vamos a ponerle aquí. Remove in between. Y aprieto la tecla G. E, 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 E. Y estas marcas deberían de ser como la pelotita. Más separada, más espacio, luego menos espacio, menos, menos, menos. G. Y aquí. Ok. Esto se ve mejor. Bueno. Es más o menos esta la idea. Y esto, pues no dejarlo así. Delip. Sino. Delip. Delip. Y aquí. Que podríamos estar rotando esto hacia atrás. Aquí. Ok. Tienen muchos movimientos de, si vemos esta línea. Es de estar cortada como un zig zag, por eso se ve el movimiento tan entrecortado. Este de aquí. Está en el punto. Me avanza aquí. Esta vez. Vamos a quitarla. Y se va limpiando la curva. ¿Ve? Lo que podría ser es ir rotando. Pero esto deberíamos de tener curvas limpias, curvas bonitas, sin tantos puntitos blancos en medio porque, pues nos hace como este zig zag que tenemos aquí. Vamos a ver. Ok. Este será el último. Voy a dejar hasta aquí el.